Bienvenidos a todos al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Mientras vamos colocando la imagen de portada, unas breves palabras de introducción. Lo primero, disculpar al subdirector general, Javier Rivera Blanco, que no ha podido acompañarnos esta mañana, tenía otro compromiso, pero hubiera querido estar aquí porque lo primero para darles, como digo, la bienvenida y agradecer la organización de este seminario, que va a abordar la tipología de la estampa y de la impresión. Se va a hacer un estudio a lo largo de las tres próximas o dos próximas jornadas, incluyendo también el día de hoy, es decir, de lunes a miércoles, sobre la naturaleza histórica, material y tecnológica de la estampa, al objeto de garantizar su conservación y, sobre todo, disfrute público. A lo largo de estas tres sesiones van a participar instituciones que están altamente vinculadas al conocimiento, en primera instancia, y en segundo lugar a la conservación y puesta en valor de este, sin duda, magnífico patrimonio. Son instituciones tales como la Biblioteca Nacional, Patrimonio Nacional, Universidades de Valencia, la Universidad Complutense, así que muchísimas gracias a todas ellas por participar en la organización de este primer seminario, entiendo, de tipo lógico, sobre la estampa y la impresión, altamente importante para acometer su conservación material, física, que es a lo que nos dedicamos en esta casa. Y, bueno, pues simplemente concluir, como he prometido brevedad, dando las gracias a la institución colaboradora en la organización, a Margarita González, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, dar las gracias también al personal interno del Instituto Ana Ros, nuestra coordinadora y jefe de servicio del Departamento de Conservación y Restauración de Patrimonio Documental, Bibliográfico y Obra Gráfica. Gracias también al Departamento de Formación y al Departamento de Difusión por la colaboración en esta iniciativa y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a este seminario, que esperemos sea el primero de una serie y que concluirá, y ya si me permiten hago un poquito meto la cuña publicitaria, con una intervención, prácticamente concluirá con una intervención del profesor Delfín Rodríguez, precisamente hablando de las magníficas estampas, el fondo que tiene la Biblioteca Nacional de España sobre Piranesi. Hoy inauguramos una magnífica exposición sobre este fondo y ya aprovecho y les invito a todos a venir a esa inauguración y, por supuesto, a disfrutar de la exposición. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, agradecer a María su presentación y, sobre todo, a todos los que estáis aquí, que muchas de las caras que veo son bastante conocidas del mundo del papel, tanto de la conservación como de la restauración como de la catalogación. Y agradeceros que estéis aquí y vuestro interés por este seminario. La idea de este seminario surgió hace más de un año a través de la relación profesional que he tenido con Margarita González, que es la coordinadora de este curso, que me ha ayudado a coordinarlo y, bueno, me ha ayudado. Lo hemos hecho al 50% cada una de nosotras y la idea de este seminario surgió a través de la relación profesional que ya luego con el tiempo ha sido de amistad con ella. En uno de nuestros encuentros nos planteamos la necesidad de organizar un curso sobre técnicas de grabado y estampación. Pensamos que este curso podía ayudar a los restauradores, historiadores, archiveros y bibliotecarios a distinguir los procesos de estampación e impresión, porque creemos que el proceso es fundamental a la hora de identificar, conservar y restaurar, como vamos a ir viendo y tal y como ha dicho María a lo largo de este curso. También nos gustaría, bueno, mi interés personal por las estampas desde hace, no lo quiero pensar, pero casi 30 años, porque fue la primera colección que catalogué cuando empecé a trabajar en un museo y siempre me quedaba la duda de que la estampa estaba menos valorada en cierta manera, porque el hecho de su multiplicidad hacía como que no se valorara como obra de arte plena. Entiendo que este seminario nos va a ayudar a valorarla y también nos gustaría que nos ayude a entender cómo la invención de una imagen grabada en una matriz fue el origen de uno de los cambios más importantes en la historia cultural. Es un proceso que nació paralelo a la imprenta y no solo permitió la difusión de la ciencia, sino que además permitió la difusión del arte. Muchos dibujantes y pintores se sintieron atraídos por esta técnica a través de unas características que a mi modo de ver, que ya la he citado anteriormente, que sea la multiplicidad. Este factor ha permitido que, sin lugar a dudas, que diferentes disciplinas como la cartografía, los avances científicos, la difusión de los movimientos artísticos, la música, todas las disciplinas hayan contribuido a desarrollar la civilización moderna. Durante este curso veremos la estampa y la impresión desde muy diferentes aspectos y, sobre todo, en sus diferentes momentos históricos. Me gustaría agradecer de nuevo a la subdirección su apoyo desde el primer momento por este proyecto, al área de formación por su trabajo y ayuda al organizarlo, a María José Suárez y Juan Gordón, y también, sin lugar a dudas, al área administrativa, que siempre trabaja de forma silenciosa, pero que sin su ayuda en la gestión de todo no podría tener lugar este seminario. Y a todos vosotros, como he dicho en el principio. Paso la palabra a Margarita y ya comenzamos en cinco minutos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar por reconocer lo agradable, lo fácil que ha sido organizar este seminario con el Instituto, con Ana especialmente, cuya complicidad y entusiasmo a la hora de generar los contenidos para estos días, ha hecho de este proyecto un placer, la verdad. Y quiero agradecer también a los ponentes que siempre de una manera generosa y entusiasta se han embarcado en el proyecto diciendo sí casi a ciegas, lo que demuestra esa implicación que hay en transmitir conocimiento, en generar conocimiento y establecer relaciones entre agentes de diversos ámbitos con intereses comunes. El planteamiento de este seminario es un poco particular, porque desde un primer momento contamos que era tan importante reconocer la historia de donde veníamos como analizar el dónde estamos ahora. Entonces, como novedad o como quizás interés añadido, está el hecho de que tanto la historia como la producción contemporánea forman parte de los contenidos que vamos a abordar. ¿Por qué consideramos que esto es importante? Pues porque no solamente miramos hacia atrás, sino que reconocemos dónde estamos y queremos que estas jornadas doten de herramientas conceptuales, críticas y de reconocimiento para saber dónde vamos a estar en un futuro. Por eso, entre los ponentes que hay, hay historiadores de primerísimo nivel, conservadores de primerísimo nivel, pero también hay artistas que van a contar la parte de por qué producen gráfica, por qué el múltiple sigue siendo importante, de qué manera se construye también conocimiento a través de obra plástica contemporánea que utiliza los principios de la gráfica y de qué manera eso va a condicionar toda la labor subsidiaria de conservación, de exhibición, transporte, reconocimiento. Espero que estos días sean unos días de encuentro, de interés, de generar conocimiento y no quiero más que repetir que es un placer estar aquí y me siento muy agradecida de haber podido tener la oportunidad de colaborar más estrechamente con el Instituto y con Ana. Gracias. Gracias Margarita. Y gracias Ana, el placer y el privilegio es nuestro. Gracias. 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 Gracias.